Falta escabio también, rescabiado, y esto dice... Y esto dice... Ven y subí a la luz Ven y subí a la luz Y saltando así, dale Y alto, obvia ¿Qué? Todo a Etea ¿Cómo? Con los pedazos ¿Cómo? Y con balón Y a correr loco En la pared ¿Qué? Será por eso que tu hermana no se deja ¿Cómo? Será por eso que tu hermana no se deja Y los hichas de la ribera Su hichas de la ribera Su hichas de la ribera Su hichas de la ribera Guachimeni Su hichas de la ribera Su hichas de la ribera Venga los hichas Si te ubico zapatito Se armar la ribera Se armar la ribera El que nos tata es un chete Puto cago, refugiado Y es terrible, policía ¡Saltando! Para que la policía ¡Nosotas, je! ¡Eh, eh, 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 eh! ¿Por qué, por qué, por qué? ¿Y ahora? ¿Por qué, por qué? ¿Eh? ¿Por qué? ¡Saltola! Todos los pibes ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué quiere que le conspire? ¡Que levante la mano! ¿Qué quiere que le conspire? ¡Que levante la mano! ¡Oooh! 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 ¿Y a dónde están los que jugan como todos? ¡Oooh! 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 A mi amigo vas a ver ahí ¡Ay, qué buena está la noche! Me fio la para bailar Y encima cayó todo el mano Y trajo un vino para tomar Oh! ¡Ay, qué buena está la noche! Me fio la para bailar Y encima cayó todo el mano Y trajo un vino para caviar Y encima cayó todo el mano ¡Y ahora quise con un café! ¡Así! ¡Así! Muy pronto, no se vale, vine. Estamos en La Pampa, en el Alpico. Paraguay. Trenque la unge. Cortame la música, cortame la música. Nos vamos. Chau. Chau, gente. Amión firma de los clásicos. Nadie levanta la mano, nadie hace palma. ¿Qué decía? Quiero que en la mano se revan. Tomando pantera. Quiero que en los mar. Quiero que en la mano se revan. Quiero ver y gozar. Quiero ver y gozar. Todo lo borracho con la mano bien arriba. Todo lo borracho con la mano arriba. Todo lo borracho con la mano arriba. Todo lo borracho con la mano arriba. Adelito. Todo lo borracho con la mano bien arriba. Y ahí, y ahí, y ahí. Porque esto se llama La Rezaca y dice Encontre la Novolución Adiós